Últimos minutos de Simplemente Corrientes para escuchar la reflexión del Padre Roberto Pini sobre el texto evangélico de este fin de semana. ¿Qué tal, cómo estás? En este fin de semana meditamos el Evangelio de Mateo, donde Jesús a través de una parábola le enseña a Pedro cuántas veces tiene que perdonar a aquel hermano que le ofende. Y nos enseña también a nosotros, me enseña a mí y a vos. Pedro se va a acercar a Jesús y le va a preguntar, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Entonces, Jesús le va a decir, setenta veces siete, es decir, este número en la Biblia es siempre. Y después a continuación, compara a Dios con alguien que tenía, que le debían, y le traen a estos servidores para arreglar cuenta. Uno era imposible pagar la deuda. Se postró ante el Señor y este le perdonó. Pero cuando salió afuera, encontró a su compañero, lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debe, o de lo contrario, te haré poner en la cárcel. Los otros servidores se entristecieron al ver esta escena. Fueron y contaron a su Señor. Su Señor lo hizo llamar y le dijo, miserable, Así como me suplicaste y te perdoné la deuda, también debí haber hecho vos lo mismo con tu hermano. En definitiva, nos está mostrando que si Dios ejerce misericordia, Dios es misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás y tener esa capacidad de perdonar al hermano. No olvidar que en el Padre Nuestro, cuando nosotros rezamos, le decimos a Dios que perdone nuestras ofensas en la medida que nosotros perdonamos a los demás. También nos va a decir Jesús en el Evangelio de Mateo, en el comienzo, que la misma vara que nosotros usamos para los demás, es decir, con la que medimos la vida de los demás, es en definitiva la que va a usar Dios para nosotros al final de nuestra vida. Si nosotros usamos la vara de la misericordia y el perdón, seguramente será esa la vara con la que nos espere, la medida con la que nos espere Dios al final de nuestra vida. Por eso, aunque tu corazón y tu razón te digan que vos tenés derecho y por eso no tenés que pedir perdón ni perdonar, yo te invito a que hagas la experiencia de perdonar. Y vas a experimentar lo libre que uno se siente cuando perdona, aún más allá de lo que tu corazón y tu razón, tu inteligencia, te pueda decir en ese momento. Solo cuando se perdona, se es libre. Y cuando se es libre, uno es pleno. Que el Señor derrame tu bendición sobre vos, tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.